muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mister jonathan y vamos a jugar a bomberman hero y en el episodio anterior hemos completado la el jardín de la muerte y si es el muerto una vez pero me lo he pasado completico con cinco así como el resto del área 2 me imagino que no todo el área lo podré pasar lo pasaré en 5 tal vez en alguno de esos niveles o la batería contra nitros no pueda que no me ayudé a completar no creo que pueda hay posibilidad en que no no complete que complete el nivel en 4 3 2 o quizás en 1 en especial la batalla contra nitros pero hay que ver vamos a ver cómo y si como he notado todos sus niveles hasta ahora están enfocados en la pirámide que hay al frente y no la que hay atrás y sin más que decir nos vamos a la zona flotante vamos a ver cómo será guau vaya vaya esos dos yo sé que esos esos enemigos no dan ningún ataque así que bueno si consigues un panel de burbuja podrás flotar y listo aquí tenemos estamos en una burbuja flotamos en una burbuja y listo a ver si se que esos no 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 pasa nada aunque los destruya pues cual menos eso espero y si estas burbujas tienen un límite de tiempo no 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 les di vamos a ver si aquí les doy y ahí te vemos listo y llevamos unos cristalitos pues eso estuvo cerca he notado que la mayoría de enemigos de bomberman son robots estas alarmas de las bombas con alarma me recuerdan a las alarmas de los de los carros de los automóviles de los vehículos ya sé que eso que no bueno no sé si las burbujas me a otro gran puntaje o no el panel de las burbujas que digo yo primero ah pues el que casi me da ah y ahí está la bomba a dog toma vamos a apuesto que este este interruptor activa el panel el activa como una especie de plataforma o algo por el estilo vamos primero por la vida bueno si no me mejor nos queremos para que almero pille la vida o me caiga los pinchos pero bueno y bueno conseguimos una vida extra por lo menos habrá que esperar que las burbujas se revienten bueno por lo menos no caemos en los pinchos como pasó antes aunque no tampoco caemos en las las cristales pero no importa no caemos en los pinchos por lo menos y aquí tenemos la bomba de dog y lo hemos recolectado no me acuerdo muy bien bueno ahí por lo que oyeron hemos activado esos los los las bombas de alarma no activa las bombas de alarma aunque bueno primero creo que pude haber pillado el corazón pero bueno aún no es tarde perfecto me imagino que esto va ante a la plazaforma como pensé no no cambia el puntaje como pensé bueno podría usar la burbuja para subir a ver si hay algo vamos a activar ese interruptor a lo mejor vuelva a esa plataforma parece que no no activa la plazaforma bueno vamos a tirarnos de aquí para donde va la burbuja para ver si con esa burbuja podemos llegar y quien sabe parece que no ahora vamos a ir hacia la meta cada vez que hay una bomba de ad hoc podemos ganar 50 puntos extra al terminar esta zona si hemos recolectado cada uno de ciertos objetos o eliminado casi la mayoría de enemigos porque hay enemigos que no dan ni un misero punto así como los objetos las burbujas son uno de ellos y esos enemigos las bombas de alarma son otro ejemplo de ello y hasta aquí lo vamos a dejar si les gustó no duden en darle un like explosivo suscribirse si todavía no lo están activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no compartir el video con sus amigos eso es todo amigos aquí Mr. Jonathan y nos vemos la próxima hasta luego